El cartel music entertainer El cartel music entertainer No quiero ser nuestro pector, no me llamo No quiero ser turauen Esto vive la gloria en tus espacios Siempre se divide la gloria Sin cuatro metas en mi amor No tengo mas De la gloria en tus espacios Y yo quiero ser mi pobre Y yo quiero ser mi pobre Jabibu empate, empate, empate Y yo, mi me yo Jabibu empate, empate, empate Y yo, mi me yo Mira Gina for Bimbaros Buenama en el spa e tu te vas de repente Minas rima y eslándalos Demayona malu guau alis tontamente Eh, chihuahua A becalita, chihuahua Eh, chihuahua A becalita, chihuahua Demayona, mamá, estoy en monibungu Camachona, mamá en el Cali, mamá, juju Buenas tocan a costros, no vi bungu I'm a head with you, no vi flu, mamá Yo te talks, eh, me no ve nothing Eh, me no ve nothing Yo te talks, eh, me no ve nothing Mamacita left that thing That thing for me, yeah, yeah Mamacita trapped that thing That thing for me, yeah, yeah Mi no romantique, you no bombastic, you no fantastic You be fanatic, you be me complete You be loyalty, you be my only All that's for me, yeah Mira Gina for Bimbaros Buenama en el spa e tu te vas de repente Minas rima y eslándalos Que mayona malu guau alis tontamente Eh, chihuahua Mamacita hadji wa boy Ma beck com that Soli, ta hadjiwabo Mamacita hadji wa boy Ammayona mene Cali, amme bungue Mami me nha tocane a costros, no vi bungu I'm a head with you, no vi flu, mamá Temmam jona mene Cali, amme bungu Mamacita hadjiwa boy My natocane a costros, no vi bungu I'm a head with you, no vi flu De un mama Hey, G-Wabom Mamita G-Wabom Hey, G-Wabom Sonita G-Wabom Mira Gina for green bottles Buena man, les pa' el pute bad de repente Mira prima y escándalos Que me llona, me alugo, a vales totalmente Hey, G-Wabom Mamita G-Wabom Hey, G-Wabom Sonita G-Wabom Que me llona, mano, estoy en un nebongu No me llona, me en el calle, me hago juju Buena no canto, otro no vi bum bum Mamita G-Wabom No me llona, me llona, me llona Mamita G-Wabom